¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, ay! ¡Ay! Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva, en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Lleva, piensa remediar la situación, alalalala, alalalala, alalalala. Y yo, del hogar que es toda, todita, a su ilusión y así. Y alegre, el jibarito va cantando así, riendo así, diciendo así por el camino. Alalalala, 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 alalalala. Y yo... Si, yo vendo la carga, mi Dios querido. Un traje, a mi negrita, mira, voy a comprar. Hay, hay, oye, si hay, si hay, morinquen, 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 la tierra del Edén. La que al cantar, el gran Gautier, llamó la perla de los mares. Y yo, la, 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 la. Y yo... Y ahora, que tú vacilas, con tus pesares. Deja, déjame que te cante yo también. Ave María Morena, que te cante yo también. La lumba buena no es como ayer. Que te cante yo también. Pero mira, mira, te lo digo, Rafael. Que te cante yo también. Pero que ritmo más sabrosito. Que te cante yo también. El que trae el jibarito, el que cante yo también Déjame que te cante yo también, el que cante yo también Déjame que te cante yo también, el que cante yo también